Pues nada, estamos aquí hoy con el abogado e historiador Carlos Chévere, el licenciado Carlos Chévere. Hoy vamos a estar hablando de un... Bueno, en verdad me la fui de a tuya a hacerlo, tú me escribiste. Vamos a hacer este episodio y me gustó la idea y una de las razones por la que me... Me gusta siempre cuando empiezo esto, en verdad ha sido casi por accidente, pero siempre que empiezo estos episodios empiezo hablando básicamente como que la percepción que se tiene de algo versus a lo mejor lo que es o lo que sea. En el caso de Eugenio María de Hostos yo pienso que no es una figura que se ha ignorado en nuestra historia, siempre se menciona, siempre se habla. Yo creo que todo el mundo tiene que por lo menos saber el nombre de Eugenio María de Hostos en Puerto Rico. Pero para mí lo que siento que es lo que se dice, lo que se sabe solamente... Básicamente a Eugenio María de Hostos le importaba la educación y era un filósofo y lo reconocen en Latinoamérica, pero literalmente como que eso es lo que se dice y ahí se acaba la conversación. Y yo creo que todo el mundo se imagina y sabe que pues la historia es mucho más profunda y mucho más compleja e interesante cuando se habla de Eugenio María de Hostos, pero esa historia como que por lo general no es la que se... no se habla. Como que siempre es algo bien. Cuando hablamos de él y se puede decir yo creo que a lo mejor de cualquier figura ilustre o muchas figuras ilustres de Puerto Rico, usualmente hay como tres bullet points que sabemos de esa persona y para adelante y seguimos. Y pues definitivamente es una... lo que sé de él, pues encuentro que es una figura bien interesante y también es bien interesante como uno va viendo la evolución de su pensamiento a través del tiempo. Pero pues yo no soy un experto en su vida ni nada. Así que en verdad estoy bien emocionado de este episodio y nada, gracias por estar aquí, Carlos. Saludos, Andrés. Gracias por tenerme aquí. Sí, ahora el 11 de agosto se cumplen 119 años desde que Eugenio María de Hostos se murió y pues de ahí se me surgió la idea y pues fue que le escribí a Andrés. Y sí, tienes razón, yo diría que con todos los próceres, no tan solo como que se cuenta la misma historia por encima, se repiten como que las mismas citas y las mismas frases. Y no estoy diciendo o que yo sea la persona que me hace de frases o de citas, pero se convierte como un cliché como que las mismas citas y repitiendo lo mismo, ¿verdad? No sé si entiendes lo que te quiero decir con Betance, pues pasa lo mismo. Y pues yo creo que esto es importante porque eran personas sumamente complejas en el caso de, ¿verdad? Si podemos comparar, si nos dejáramos saber, pues pensamos a Betance independentista y Eugenio María de Hostos, pues independentista también y es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Betance empezó en Francia, Betance es más revolucionario y es mucho más, ¿verdad? En términos de conversaciones de hoy en día, izquierdista, aunque a mí no me gusta usar esos términos, pero es mucho más revolucionario, se crió en Francia con todas estas revoluciones. Hostos, pues empezó una vida como un reformista, empezó creyendo en la República Española, incluso se tiró a unas elecciones aquí en Puerto Rico y desde el principio no era como Betance, que Betance siempre supo, ¿verdad? Que él iba a ser un revolucionario y pues si nos dejamos llevar por esas descripciones yo creo que es bueno que se eduquen, no tan solo de Hostos, de todos los próceres para tratar de por lo menos ponernos en sus zapatos y ver, ¿verdad? Que su vida fue mucho más complicada de lo que nos pudiéramos imaginar, de verdad. Sí, ¿no? Y que también con todas estas personas, porque parte de lo que pasa que es el resultado de contar la historia en la vida de estos personajes, reducirla así a unos puntos claves que se cuentan y ya, es que te están contando como si fuera una cosa terminada ya, como que, ah, él era Betance, creo que es un súper buen ejemplo de eso, era independentista, revolucionario y ya. Pero no hay nada que se habla en términos de que lo llevó a eso, cuál era su pensamiento detrás, ese tipo de cosas. Obviamente alguien que estudie su vida, que lea, lo que sea, pues tiene esa información accesible, porque no es que no existe la información, pero no es lo que se habla por ahí normalmente. En términos de Eugenio María de Hostos, entonces, vamos a empezar por lo bien básico, de cómo él se va formando, dónde él nace, cuándo, quiénes eran sus papás. Él nació en 1839, él nació en Mayagüez, desde el principio, pues, su familia no era muy adinerada o de dinero o de acceso a los libros como la de Betance, pero eran una familia bastante cómoda, él vivió, era bien apegado a su familia, él quería estudiar, él soñaba con ser militar, pero ya desde pequeño, ¿verdad? Dentro de sus palabras, él decía, pues, que le estaban metiendo presión y, pues, que tenía que ser abogado, para hacerse un hombre de provecho y para mantener a su familia. Y, pues, con esas miras, Hostos se fue para España en el 1851 y allí empecé a estudiar filosofía y letras. Y, pues, Hostos tuvo la oportunidad de vivir una España donde, para dar un poco de trasfondo histórico rápido, España era, cuando descubrieron a América, eran el dueño de los mares, perdieron contra Inglaterra en la Armada Invencible y, pues, como quien dice, España empezó a usar un proteccionismo y se aisló de toda Europa. Y, pues, la ilustración, pues, llegó un poco más tarde a España. Las ideas de libertad de prensa, libertad de cátedra, todo este tipo de principios, pues, llegaron un poco tarde a España. Y, pues, esta primera parte, antes y después de la Revolución Gloriosa, donde quitaron a la monarca Isabel II, y hubo un gobierno republicano parlamentario, y cuando digo republicano parlamentario, es que era un parlamento, pero sin la monarquía. O sea, con representación, como cualquier otro tipo de parlamento, legislatura, pero sin monarquía. Y, pues, Hostos se crió... Este fue el momento en que fue Ramón Power y Girard a España. No, Ramón Power fue... Ese no fue bajo ese gobierno que estabas contando. No, Ramón Power y Girard fue con la Constitución de Cádiz de 1812. Que dentro de... Sí, es que pensé que esto que estabas contando fue en el... Sí, lo que pasa es que... ¿La Revolución Gloriosa cuándo fue? Perdón. La Revolución Gloriosa fue en la década de 1860. Ok, ok. Si no, lo de Power y Girard fue en la Constitución de Cádiz. Que, ¿verdad? Que en términos generales, en todas las constituciones que han existido en España, es la constitución más importante. Y, ¿verdad? Si preguntas en términos de Puerto Rico, ¿cuál fue la primera constitución? Pues fue la de Cádiz, porque tuvimos representación. Inclusive, Paola y Girard fue vicepresidente en un momento de... De esa sesión del Parlamento. Pues, Hostos estaba en esa época y él estuvo bien influenciado por una filosofía que se llama el clausismo. Es de un alemán, Friedrich Krauss. Pero estoy un poquito... Hostos llega a España en el 1851, dijiste. 51. Y la Revolución Gloriosa es en el 1862, dijiste. Sí, sí. ¿Qué pasó en esos 11 años que él estuvo ahí antes de la Revolución Gloriosa? Que estaba... O que vivió él o que estaba pasando en España. ¿Cuál era la situación en ese momento? Pues, esta fue una de las primeras desilusiones de él. Él creía en un gobierno republicano. En esta época, él era pues un reformista. Pues, él tenía pues la ilusión que este cambio de gobierno, o sea, no la monarquía, sino el parlamento republicano. Esta nueva forma de gobierno, pues, le iba a dar protecciones a España y Cuba. O mayores poderes, o mayor autonomía. Pero en términos de... Ok, él llega a España a estudiar, dijiste, filosofía. ¿Cómo era que se llamaba filosofía y letras? Letras. Y letras, ajá. Para ese momento, entonces, ya él tiene unos ideales políticos. Cuando tú lo describes que él era un reformista, ya él llega a España teniendo esos ideales, o eso es algo que se va formando allí. Y cuando tú dices reformista, ¿a qué significa eso? ¿A qué te refieres? Y también por... ¿Por qué él pensaba eso? ¿Cuál era la situación que él pensaba que se tenía? ¿Cuál era el problema que él veía? Él se formó allá, pues, porque él fue desde pequeño a estudiar, apenas como que nació en el 39, y se fue en el 51, su formación intelectual, pues, se dio allá. Y, pues, reformista al principio era, pues, que no necesariamente era completamente liberal o independentista, como que creía, pues, que España podía darle mayores protecciones o podía liberar a Cuba y a Puerto Rico, pero no necesariamente creía que teníamos que romper esos lazos con los españoles. Y, pues, a hacer lo que me refiero, con reformista. Ok, ok. So, él lo veía todo en términos de... Cuando estabas hablando de reformista, es solamente en lo que... En lo que impacta a... Se me fue la palabra que quería usar, así que voy a decir impacta. Que impacta a Puerto Rico y a Cuba, las colonias españolas en América. No era una preocupación general por el gobierno en España también. Era su preocupación, era solamente por lo... O sea, me pregunto porque como él llegó a España tan joven... Era una mezcla, era una mezcla. Porque fue tanto en... La desilusión fue tanto en España como en Puerto Rico. Ok. Porque él estudió y cogió clases y se crió. Y, por ejemplo, Osto hacía muchas tertulias en el Ateneo de Madrid. Se estudió y cogió clases con mucha gente importante. Con Julian Sán del Río. Francisco Gínez del Río. Toda esta gente bien importante que dejaron un legado. En España, pues, Osto fue madurando intelectualmente con otras personas. Osto se escribía cartas desde temprano. Comprarse de Mateo se gasta. Que 30 años después, pues, fue el que tuvo... El que dio la cauta autonómica. Con el pacto que hizo con Luis Muñoz Rivera. Acá en el 1898. Que en esa época, pues, Osto se paseaba por unos lugares bastante culturales. En términos intelectuales. Donde él se fue formando intelectualmente. Sé que te estoy súper sacando de orden con todo. Tranquilo. 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 Ok. Tú estás hablando de que él se encontró con una desilusión en España. ¿Esto fue para el momento de la Revolución Gloriosa? ¿O después? ¿O antes? ¿En qué momento es que...? ¿Cuál es esa desilusión? Ah, la desilusión fue cuando se hizo el cambio de gobierno. Que dejaron la situación con las colonias igual. Ok. Ok. Este fue en el 1862. Cuando ocurrió la Revolución Gloriosa. Ese fue el momento en que cambió el gobierno. Pero con las colonias se quedó todo lo mismo. No hubo ningún cambio. Con las colonias se quedó igual. No hubieron mayores protecciones. No les dieron garantía. Se quedó todo igual. Ok. Ok. Y entonces, ya para el 1862, pues él tiene entonces... 68. Mara mía. Estoy diciendo mal el año. El mismo año del Grito de Lares, entonces. Correcto. Y el grito de... Y el grito de Yara en Cuba. Ok, ok. Entonces, pues... Ya lo puedo hacer. Brinqué súper para adelante, entonces. Ya es en el 1868 cuando tú tienes a Eugenio María de Hostos desilusionado con los ideales por los que él había creído tanto, entonces. ¿Qué él está haciendo entonces en ese periodo de tiempo antes del 1868? Estabas hablando de su correspondencia, sus conversaciones con estos intelectuales, ese tipo de cosas. Sus conversaciones empiezan como en el 60 y pico, 68, 69, tampoco hay tan atrás desde que él se fue a España. Yo creo que, por ejemplo, 58, 59, como que es lo más que podemos saber más o menos, que tenemos así como que recopilado de Hostos. Pero antes, pues, no hay algo así exacto de, pues, de qué es lo que estaba haciendo. Lo que tenemos es, pues, su diario, que él empieza desde temprano, que todavía está estudiando. Y, pues, ahí están como que sus preocupaciones de ser abogado. Tenemos, ¿verdad?, que sabemos que se fue para Mayagüez. Tenemos el libro que escribió antes de la peregrinación de Bayoán, que fue la tela de la araña. Todavía esto es estando en España. Y, pues, más o menos por ahí tenemos indicios de los primeros pasos de Eugenio María de Hostos. Pero todo esto fue formándose allá en España. ¿Y qué él estaba haciendo en ese periodo de tiempo? Él estaba, o sea, estaba estudiando, pero después de eso, ¿qué él estaba haciendo? ¿Estaba trabajando o él era simplemente como que, no sé, cómo era su vida allí? ¿Qué él estaba haciendo? Él trabajaba, tertuliaba, escribía. ¿Estaba trabajando como abogado? No, 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 porque él nunca se graduó ni llegó de ser abogado. Tertuliaba, escribía. Hay artículos de él, hay unos artículos jurídicos de él, del 1800, más o menos para esa época, 69, por ahí. Y abogaba por las causas del republicanismo español y de España y Cuba. ¿Cuándo te estaba hablando del republicanismo español a qué te refieres? Este, o sea, afuera de la monarquía y al sistema de parlamento republicano. Ok, ok. Y entonces, en 1868, de repente, él se encuentra con esta desilusión porque vio que todo lo que él creía, por lo que él estaba empujando, por lo que él creía, no cedió. Bueno, entonces pasa el, cuando pasó el grito del Ares en Puerto Rico, de que se enteró él, que él se enteró de eso en el momento, se enteró después, que él pensó de eso, cuál fue su, cuál fue su reacción a, porque para este momento me imagino, él no ha conocido a Betancen ni nada. No, y pues Betancen como que no, pues imagínate, tú estás leyendo una carta de Osto, si tú no lo conoces, pues Osto podía sonar un poco prepotente o, y pues Osto en unas elecciones que hubo en el 1871 o 72 por ahí en Puerto Rico, no me recuerdo bien ahora, él se postuló para algo. Y Osto, en una carta, no me recuerdo, Osto no Betancen, en una carta alguien lo está criticando como que, yo no sé quién es este, y mira las cartas que me escribe, yo no confío en él, pero ya para el 72, ellos se intercambiaban correo ya con confianza, y ellos se conocieron en Santo Domingo. Eso en el 71, como para el 71 por ahí, Osto corrió para un puesto del gobierno en Puerto Rico, eso fue lo que a todos acabas de decir. Sí, sí. Y para que él estaba, para que él estaba corriendo, ¿y él estaba en Puerto Rico en ese momento o él estaba haciéndolo desde España? Él, este, había regresado un momento, este, pero no me recuerdo ahora, eh, eh, para qué puesto fue, porque fue un momento que vino, eh, brincando, después fue a Santoma, y, 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 y eventualmente se fue, porque él llegó a Chile, eh, en el 70 o en el 71, más o menos por ahí. Y entonces él le escribía a, a Betancen, tú dices que, que Betancen dice, yo no sé quién es este tipo, que él me escribe estas cosas, o sea, que él le escribía a Betancen. No me confío de él, como que, no me confío de él, como que, por ahora, eh, al principio. Ok. Pero fue al principio. Pero entonces Osto sabía quién era Betancen y le escribía desde antes. Osto, ya Osto, ya Osto sabía quién Betancen porque él cuenta en uno de sus diarios bien al principio, en uno de los veranos que, que él regresó a Puerto Rico en Mayagüez, él se topó con Betancen y Betancen hizo algo con unos esclavos o curó a alguien y él se llevó ese recuerdo, eh, de Betancen y de ahí él se acuerda de Betancen. De, de uno de los últimos veranos que él volvió a Mayagüez, él tuvo una experiencia personal donde vio a Betancen haciendo algo y, y se fue con ese recuerdo. ¿Eso fue para el tiempo de la epidemia o no? Es que no me recuerdo si tenía que ver con una enfermedad o algo, era algo de una enfermedad o uno de esclavos y Betancen hizo algo y Osto estaba como que ese día presente y, y de ahí se llevó como que ese recuerdo de, de Osto. Y pues de ahí ya, ya lo veneraba, como quien dice. Ok, ok. Entonces, él, él corre para este puesto, Betancen está como que yo no sé quién es este tipo, yo no confío en él, pero con el tiempo pues parece que esa relación a través de cartas se va, eh, eh, pues va mejorando la, la situación entre ellos, se van cogiendo confianza. Eh, y entonces, eh. Sí, porque se conocen. Se conocen después. Se conocen después. Ajá. En Puerto Plata y en San Toma. No me acuerdo exactamente cuántas veces cruzaron, creo que fueron tres o dos, pero o sea, se llegaron a conocer y desde ahí pues, pues tuvieron una relación, este, eh, 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 de confianza. Y cómo era, este, que, que ese, o cuál es, cuál es tu impresión, que, o tú sabes, en términos resumidos o lo que sea, cómo, cómo fue evolucionando las conversaciones entre ellos? porque sé que, como tú estabas diciendo Hostos no necesariamente empezó siendo bueno, no empezó siendo un independentista, ¿cómo eran esas conversaciones? Betances pues obviamente era mayor en edad y pues venía de Francia, ¿verdad? que tenía pues esa influencia de la revolución de Francia y del radicalismo de Francia pues era un poco más realista en el sentido y pues ya desde el principio él le estaba diciendo a Hostos como que mira en Puerto Rico, o sea esa gente en síntesis es lo que están es adictos al baile en la baraja y la botella en resumidas cuentas como que mira allí no hay quien los despierte como que eso es revolución o nada porque no perdón, no hay break para educarlos no hay break para, o sea esto es, hay que despertarlos como que y nos fuimos a tomar las armas pero en cierta manera él era más realista como que mira esa gente tan borracho con las libertades que no le han dado como que eso es una sinfonía que ni sabe quiénes están cantando y y un baile baile y baile y y y botella ok ok entonces Betancel estaba bien desilusionado con la actitud no desilusionado era más Betancel era optimista pero era más realista como que o sea más radical en ese sentido sí o sea como que dicen más radical pero pero más más underground como que más en la tierra este o esto pues dame un segundo dame un segundo dale te iba a decir algo ahí bueno mira si es lo que no te quiero no te quiero decir o esto pues no era que no fuera radical pero pero maybe era un poco más utópico o más idealista que Betancel ok ok pero en verdad lo veo como digo y no no sé exactamente cuál era la la realidad yo sé que eh eh pero lo veo casi como dos extremos opuestos si tienes uno bien idealista yo veo al otro un poquito más eh eh pesimista que es realista hasta cierto punto eh de la manera que veía las cosas en Puerto Rico y no no estoy no estoy necesariamente diciendo que o sea que si fuera cierto no cierto lo que sea pero eh lo veo un poco bastante pesimista lo lo su 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 opinión de la situación en Puerto Rico como que es esto o nada eh no sé en ese sentido casi me parecen bien bien interesante esa ese contraste en es que es una dinámica eh porque para tú ser ¿verdad? y como quien eh yo puedo ser pesimista pesimista ¿verdad? si yo presumo que la naturaleza del ser humano pues egoísta pero en cierta manera yo tengo que ser optimista eh para pues crear una revolución armada y estar constantemente eh abogando eh por tomar la alma y y y hacer una revolución y no en ese sentido sí no 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 estoy no es que las dos cosas no puedan existir a la vez pero eh en el sentido de su por lo que tú me estás contando por lo menos lo que él estaba diciendo a a Hostos en esas cartas que a lo mejor era su opinión del momento y no sé si esta fue su opinión todo el tiempo ni nada pero eh me parece un poco eh que tenía o sea esto es como yo lo estoy interpretando según lo que tú me estás diciendo que estaba a lo mejor un poco decepcionado con la situación en Puerto Rico y y tenía y había llegado a tener por esa frustración a tener una opinión bien baja de de acuérdate también que cuando que cuando Hostos estaba empezando apenas yéndose de de España ya había ya había pasado eh la desilusión del grito de lares so ya con eso por sí pues ya estaba roto como que con el corazón partido so como quien dice eh viejo ganso zorro pues ya él tenía esa experiencia y pues tenía como que cargando con eso eh Hostos apenas había no había había apenas casi como quien dice madurado había acabado de nacer como quien dice intelectualmente so so que son etapas eh eh completamente diferentes no y lo entiendo y y lo y lo veo como algo bien humano por eso es que lo digo porque no no es que nada de esto está injustificado ni ni es que Betáncez esté malo o Hostos esté malo que uno esté bien o el otro no pero eh eh lo que lo que veo es a lo mejor y de nuevo puede que Betáncez tuviera toda la razón en la época con esa actitud de él pero lo veo como un poco como que a lo mejor era una realidad pero a lo mejor él lo veía como algo más exagerado de lo que era por esa frustración que él estaba sintiendo en ese momento en su vida y él estaba ya mucho más como que no hardcore como es la palabra como este como que como tú diste el grumpy old man que ya lo ya está weather ya ya cogió todos estos golpes y ya él está como es como nosotros pues con la situación que está pasando como que ahora con Puerto Rico pues ya llevamos demasiados de de años pues viendo lo mismo pues que no es que pasamos una etapa de indiferencia pero como que lo tomamos de de otra manera yo veo eso como madural y también lo entiendo como tú dices o sea el grito de Yara estalló y Cuba estuvo 10 años en guerra y después hicieron las paces estuvieron en un tiempo de paz y después volvió a estallar la guerra en el 1895 o sea que también era como que sí logramos lo que quisimos en Cuba pero Puerto Rico sigue igual como que entonces eh eh tengo que seguir escribiendo Pro Cuba pero Puerto Rico como que y es una dinámica bien compleja este eh eh tanto para Betánce eh como a Osto y pues especialmente para Osto pues que 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 está apenas pues naciendo intelectualmente y uno de los primeros lugares que él se fue fue a Chile porque precisamente Ruiz Belvi había muerto en Chile y y Ruiz Belvi se había ido allá a adelantar eh las causas del partido republicano puertorriqueño y y y y y del grito del Ares y cuando llegó a Chile se enfermó y se murió allá y pues por eso Osto tiene un ensayo que se llama la tumba de Ruiz Belvi pero Osto decidió irse para allá para Chile porque en aquella época en Chile pues Chile estaba teniendo como que un blossom eh eh intelectualmente y y en cuestiones de de gobierno constitucional y y y liberal y y pues se fue para allá y y esa fue la primera etapa eh de Osto que solamente fueron dos años eh en la República de de Chile que él hizo cuando que él hizo en Chile en ese tiempo que estuvo allí en esos dos años él eh eh escribió eh eh en varios periódicos y y se empezó a a formar como pedagógico ok so él fue allí y él estaba escribiendo y y y que cuando tú dices que se formó como pedagógico que tú sabiendo mi perro aquí está este como empezó fue maestro empezó a eh empezó a a compartir en círculos de intelectuales algo similar en España donde empezó a a desarrollarse intelectualmente pero esta vez con miras de ser como que pedagógico como que ya él estaba como que dentro de de su evolución eh eh psicoanálisis verdad que él hacía hosto era una persona súper compleja podríamos decir que hosto tenía mucho alter ego verdad y eso lo podemos ver en la novela de la perinigración de Bayoán donde él tiene mucho eh eh alter ego pues hosto se estudiaba un montón y llegó una época donde eh él sabía que él quería ser pedagógico y y estas primeras tres etapas Chile eh eh Argentina y Venezuela estos primeros sitios donde él fue pues eh eh él se desarrolló como pedagógico para empezar dando clases donde el primera vez empezó a dar clases pedagógicamente hablando fue en Venezuela en Chile en Argentina escribir en periódico ver si le daban chamba o trabajo como que un periódico y y y compartir con intelectuales ok y de qué clases él daba desde que él enseñaba eh hosto eh tenía mira eh para para hablar de derechos aunque fueron más después pero por ejemplo en derechos hosto daba pues derecho constitucional hosto ya derecho internacional y pues derecho internacional por ejemplo no era una materia como tal formada en aquella época era simplemente eh eh diferentes principios o costumbres internacionales regadas por 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 ordenamientos jurídicos de diferentes países pero no había como tal como que lo que conocemos hoy en día como derecho internacional y y pues ya hosto pues daba una clase de derecho internacional hosto escribió eh eh cuando estaba en la república dominicana las lecciones de derecho constitucional que sus lecciones de derecho constitucional eran unas clases que él daba oral hosto llegaba y empezaba a hablar y tenían que copiar ahí y después de cierto tiempo esas notas se compilaron y se publicaron eh en lo que se conocen como las lecciones de de derecho constitucional que una como que de sus obras más grandes y pues como ya mencioné ahorita hosto no se graduó hosto no tiene ningún título académico hosto fue eh autodidacta todo el tiempo y todo el tiempo que él estuvo viajando él estuvo estudiando y educándose en las diferentes materias de derecho político derecho constitucional eh geografía filosofía sociología pero desde la perspectiva de los países eh que que él iba viajando so que era una persona bastante dinámica diversa y y sobre todo compleja ok ok y entonces eh pues él él pasa por o sea estuvo en chile este empieza a estar correspondencia con con Betances en 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 qué momento tú dirías que es que él se va eh inclinando más por por una creencia en la en la independencia eh a través de esas conversaciones con Betances es mucho después eh es que es un poco complicado porque después eh él va a creer la independencia pero por ejemplo al final de su vida que que por eso es que él crea la la liga de patriota en la liga de patriota fue una copia más o menos que él hizo de la liga de paz de un dominicano que se llama Gregorio Luperón eh y ya pues él hablaba en términos de de por ejemplo con la liga de patriota eh eh en palabras eh eh no como las de ahora pero pero se podría decir que ya le hablaba pues de un derecho a la autodeterminación por eso es que pues en sus obras completas pues tenemos Madre Isla que uno de sus volúmenes pues pues es la compilación de todos los escritos que él hizo hablando de plebiscitos eh hablando de 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 que Puerto Rico pues tenía derecho a escoger eh y que se le respetara eh su personalidad jurídica cuando yo digo que él era una persona pues eh compleja pues que Osto también era como te mencioné idealista y pues era una persona también de libro y cuando te digo de libro pues Osto eh eh no vivió así en Estados Unidos como Martí por ejemplo que vivió un tiempo en Estados Unidos él pasó por Nueva York varias veces pero él no vivió como tal en Estados Unidos y pues él ¿verdad? como podríamos pensar todos pues en paper o en papel pues pues al momento y todavía ahora pues la constitución de Estados Unidos y el sistema de gobierno que tiene Estados Unidos pues es un sistema que se pueden hacer grandes cosas un sistema que eh que sirvió de ejemplo y de norma y de unos principios constitucionales y de eso lo hablan en sus lecciones constitucionales pero cuando vio a la práctica cuando vio eso en la práctica eh y esa fue una de sus desilusiones pues eh se desilusionó y y y por eso no te sabría decir muy bien cuando él cambió eh a la independencia yo podría decir eh eh mil mil ochocientos ochenta y pico eh pero después en los mil ochocientos noventa y pico él cambió eh algo más al derecho a la autodeterminación y pues Hostos Hostos eh esa fue una de las grandes desilusiones del pues Hostos le tenía muchas admiraciones al sistema del gobierno de Estados Unidos a la historia de Estados Unidos a todo lo que trajo como que el constitucionalismo liberal de de Estados Unidos pero Hostos no estaba al tanto de la realidad en la que se había convertido Estados Unidos luego de la guerra civil y entonces en esas cosas pues Martí porque vivió en Estados Unidos y Betánce porque era un zorro viejo y porque fue más diplomático y conocía más las altimañas de Estados Unidos pues por eso Betánce pudo predecir más que Estados Unidos nos quería como una colonia y Hostos tuvo que esperar a a a que vinieran los militares aquí y establecieran el gobierno militar y ahí fue que finalmente él se fue a República Dominicana y dijo pues como que mira cuando yo me muera pues eh me llevan por Puerto Rico nada más cuando sea eh independiente que un dato curioso pues Hostos es la única persona en República Dominicana que no es ni dominicano ni militar y está enterrado en el panteón de héroes de República Dominicana y tiene un cambio de guardia 24-7 ah wow o sea él tiene una guardia 24-7 ok ok pues yo creo que formulé más la pregunta algo que me que me interesa de él y es lo que como que es eh y es y es verdad lo que lo que tú tengas entendido lo que tú porque yo pienso que o sea entiendo que estas son cosas complejas y que a lo mejor es difícil resumirlas o whatever pero como que eh esa evolución de su pensamiento hasta hasta él llegar a creer en en que la independencia es el mejor camino para Puerto Rico eh como esa eso no era tanto que que hice mal la pregunta como que no no era tanto en verdad como que precisamente cuando es como se va formando ese ese pensamiento del ese sentido eso era lo que porque el derecho es una herramienta que te va a llevar a la justicia y entonces eh a través de la razón eh eventualmente él va creando un nivel de conciencia todo por pensamiento de de lógica que que lo hacen concluir que que lo mejor para Puerto Rico es su independencia y que su deber eh como patriota es pelear eh eh por la independencia de Puerto Rico y de la Antilla lo mencionaste ahorita un poquito pero si nos puedes hablar de lo que es el craucismo eh y que esa filosofía y y qué impacto tuvo eso en en cómo él llegó a a esto eh si nos puedes hablar de eso un poco el craucismo él llegó a eso porque el craucismo cuando él estaba allá en España eh eh lo trajeron los españoles de Alemania específicamente Julian San del Río eh y y los intelectuales que se criaron eh en aquella época estudiando con el craucismo eh no tan solo fue practicado por Otto hubo otros próceres porque eh el craucismo sentó unas bases importantes en España que que fueron aportando a otras personas y te doy un ejemplo por ejemplo Otto compartió con Francisco Gines de los Ríos Francisco Gines de los Ríos eventualmente él crearía el instituto de libre enseñanza en España y después él creó el instituto de estudios para señoritas en España y eh personas después mil ochocientos y ochenta y pico y noventa y pico guiadas también por principios del craucismo y van a dar clases allí como los hermanos Machado los poetas este Federico de Getao daba clases allá también era craucista Rosendo Matienzo Sintrón estudió derecho allá el late 80s 1880s y principios de 1890 también fue craucista además de de peritista y pues el craucismo lo pudiéramos sintetizar en que creían el libre pensamiento de la persona como individuo es como un detachment cultural sociológico y moral de la persona con lo que los rodea y específicamente en España pues es un detachment del sistema que te quieren imponer pues los conservadores o el catolicismo verdad porque acuérdate pues que que con monarquía pues no había separación de poderes era como que compartido iglesia con con gobierno y y y pues estos principios lo fueron trayendo estas personas y y por ejemplo de Francisco Ginés de los Ríos fue que hostio no es que se copió pero bajo los fundamentos del craucismo lo que lo llevó después a hacer la escuela normal en República Dominicana el Instituto de Señorita donde dieron clases muchos dominicanos importantes Salome Ureña una poetisa importantísima de República Dominicana so que eso del craucismo de Carl Christian Cross y que es verdad ahí dijiste muchas cosas que me interesa hablar más pero voy a empezar por aquí como que dijiste que el craucismo es una filosofía de pensamiento libre como tú podrías explicar expandir un poquito más en eso porque también me suena no estoy diciendo que es eso por si acaso para nada pero suena como la gente hoy día que dicen I'm a free thinker do your own research como que ese tipo de ese tipo de personas como que si podrías explicar un poquito más a lo que se refiere eso bueno la mejor manera que yo te lo pudiera describir es que el libre pensamiento es la característica o elemento base del derecho al natural y en eso va a estar enfocado todo lo que yo haga en mi vida mi desarrollo físico mi desarrollo intelectual mi desarrollo moral o sea yo tengo que buscarme yo mismo como que o construirme yo mismo o sea cuando estás hablando de pensamiento libre tú estás hablando de conocerte a ti mismo es decir conocerte a ti mismo y entenderte a ti mismo para entonces poder liberar tu mente si y siempre va a ser elemento base de tu filosofía y verdad pues por eso eventualmente después aunque no que se pudieran hacer temáticas de esto pero por eso es que los kraucistas pues fueron por ejemplo los primeros feministas por eso es que Otto pues tenía algunas ideas feministas y otros kraucistas tenían algunas ideas feministas por su influencia del kraucismo porque va a partir de la premisa de que todos son seres humanos la naturaleza humana es la misma todos tienen la misma capacidad de desarrollarse intelectualmente moralmente y físicamente ya sea hombre o mujer así que esto es algo que hoy día y no sé exactamente verdad como yo cuando yo escribo historia es poco lo que yo escribo del siglo XIX no sé exactamente cómo hubiera sido la mentalidad generalizada pero me imagino que en aquella a lo mejor esto que te estás diciendo hoy día suena como algo para una persona hoy día suena como que ajá pero en aquella época me imagino que el sistema de clases la monarquía todo ese tipo de cosas no se veían así no y en aquella época pues en España acuérdate que estaban más atrasados los únicos que pudieron como que mantenerse y lograron ese cambio y pudieron mantenerse como una monarquía constitucional slash parlamentaria con derechos civiles pues fue Inglaterra verdad después de varias guerras civiles pero más ninguno pudo y pues obviamente el gobierno republicano se cayó hubo cambios de gobiernos como monarquía con ser mi parlamento controlado cuando ganaba uno por ejemplo cuando ganaban los conservadores con canóvanas del castillo pues él cerraba las instituciones de libre enseñanza y de libre cátedra y toda esta gente que eran profesores pues tenían que dar clases nada más dejándose llevar por 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 la temática o los sílabos los prontuarios de de del gobierno se optaban en este y cambia y cambia en aquella época especialmente en España era algo revolucional eh 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 revolucional o sea radical perdón es la palabra que radical que que quiero decir súper súper radical sí 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 no me me imagino que sí este es que lo digo porque tú lo dices ahora hoy día y suena como algo normal como que tú lo tú vas a donde alguien con eso hoy día y pensaría como que ajá pero en el 1800 esto será como espérate que tú me que tú me estás diciendo no y más y más en España llegó la ilustración tarde entiende eh eh o sea por ejemplo y y es un ejemplo que a mí me gusta usar una de las primeras instancias que tenemos de la imprenta es la biblia de de Gutenberg que es de 1455 y en Puerto Rico llegó la imprenta en el siglo XIX o sea que eh como sociedad pues eh estábamos súper atrasados y pues eso venía de 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 la política exterior que tenía pues España como como país el proteccionismo que eh que tenían era bastante radical eh eran bastante radicales esos pensamientos tú decir como que ah dale vamos a darle clases como que a a a a la señora o a las señoritas como que que no es para para que estén la o sea darle clases no es para casarlas ni como que o sea era algo bastante radical o sea que también es como eh de nuevo eh voy a estar estoy generalizando sobre cuál hubiera sido la mentalidad de la época y estoy súper especulando porque no sé cuál hubiera sido pero en Puerto Rico por ejemplo a lo mejor eh algo como o sea o sea hosto siendo de Puerto Rico aprendiendo del craucismo en España eh lo estira Puerto Rico y a lo mejor entonces tú vas de de que a lo mejor la mentalidad aquí es más como que mira que yo creo que es la la actitud de hoy día que me estoy asumiendo a lo mejor que no era tan distinta que es como que mira hasta te da gracias por lo que tenemos porque podríamos estar mucho más jodidos si no fuera por Estados Unidos si no fuera por España en aquella época por el rey por la corona por lo que fuera nosotros estaríamos eh bien chabados así que lo que tenemos pues hasta ahí no 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 te quejes no 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 pidas más estate feliz con lo que con lo que tienes pero cuando tú estás entonces escuchando allí mira no todos somos humanos todos merecemos los mismos derechos todo pues entonces tú empiezas a ver espérate pues entonces Puerto Rico Cuba se merecen un mejor trato porque no nos están explotando igual que la gente de acá también hay que ver pues que a diferencia de Cuba pues por o sea yo no toda la gente que estudiaba o por lo menos eh que iba a estudiar a España a menos que no fueran españoles o criollos o como o tuvieran una afinidad bien grande con algo español pues eran autonomistas o o o revolucionarios o que o creían en la independencia y en aquella época en Puerto Rico pues todavía no había una masa bastante grande eh intelectualmente hablando eh eh verdad hay que siempre poner el contexto histórico que la metrópolis era Cuba el tesoro de Puerto Rico y todo de Puerto Rico todos los departamentos todo estaba en Cuba eh 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 si las dos colonias estaban atrasadas pues Puerto Rico estaba más atrasado por eso aquí no había universidades yo no sé en Cuba llegó a haber una pero en Puerto Rico no había en Cuba se llegaron a dar hasta doctorados en derechos romanos o sea en Cuba había universidad se daban clases de derechos clases de derechos romanos era algo bastante eh eh sofisticado incluso José de Diego terminó sus estudios de derechos eh eh en Cuba o sea no estamos hablando de 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 cualquier cosa y pues en ese sentido eh eh Puerto Rico pues no tenía tantos ilustrados o tantas personas educadas por ejemplo las personas que se educaban pues cuando volvían pues o abrían un periódico o hacían alguna manera pero hacían algo pero no se quedaban a menos que fueran españoles o tuvieran algo como que de sangre bien alto con españoles no se quedaban como que eh 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 asimilistas como que con España eh eh se quedaban autonomistas o o Partido Reformal Liberal eh que fue el el primer partido político o o Revolucionarios Radicales y verdad eh eh hay que también usar el contexto histórico de cuando llegaron los primeros partidos políticos eh aquí en Puerto Rico que fue el late 19th century o sea a finales de del siglo 19 y y pues que no había una masa intelectual bastante grande eh la que había pues ya entre ellos mismos se hablaban en los periódicos y eso y y la mayoría de la población pues eran alfabetas o no participaban eh eh de ningún eh debate eh eh es como quien dice si participaban en algún debate representando a los puertorriqueños o algo pues fue también finales del siglo 19 pues cuando Valdeorio tipo él no representaba en las cortes eh eh pero volvemos no había una masa intelectualmente hablando bastante grande eh en Puerto Rico si no porque aquí eh a través de todo el siglo 19 se estuvo haciendo eh reclamos para que aquí España hiciera una universidad nunca España nunca quiso hacerla eh pero pues obviamente si tú una persona que llegara a tener ese tipo de educación tenía que ser una persona que venía de suficiente dinero como para enviar a su hijo a España a estudiar en España o sea que pues obviamente pues no no era una no era una masa muy grande que había aquí de de personas educadas y aquí la mayoría de la población eh no sabía leer en el no sé en qué año es que empieza a cambiar esos números que la mayoría de la gente aquí aprende a leer y escribir pero en el siglo XX todavía eh por lo menos para los años 30 la mayoría de la gente no sabía leer y escribir hubo varias eh facetas cuando el cambio de los americanos pues sí aumentaron un poquito pero obviamente pues esa fue eh la etapa de la americanización por ejemplo Hostos trató como que de dar clases aquí en Puerto Rico eh en esa época rápido en el cambio de soberanía pero pero pues el departamento de educación iba a ser organizado en aquella época por el gobierno militar el gobierno y todo era por orden ejecutiva como que no lo cogieron obviamente porque iban a americanizar a toda la población y pues obviamente el término yéndose a la república dominicana pero hubo varias facetas estuvo esa faceta donde sí cambiaron un poquito la cosa y no hubo tanta persona eh analfabeta pero como era un proceso de americanización pues no necesariamente estabas educándolo para enseñarlo a leer eh eh o enseñarlo a escribir estabas metiéndolo por un tubo y siete llaves toda tu cultura eh tus próceres y pues por eso pues eh eh hasta eh hoy en día verdad pero no fue hasta lo de Muñoz Marín y toda esa época pues que que se atacó más directamente eh eh los analfabetas eh eh aquí en Puerto Rico se atardó un montón o sea imagínate en aquella época eh el nivel que que existía exacto exacto y entonces eh 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 porque me imagino hemos por si acaso la gente que nos está escuchando está un poquito mareado porque hemos brincado un montón de orden este tú nos podrías porque hemos mencionado tantas cosas distintas eh tú podrías eh decirnos como un timeline más o menos de de los viajes de Hostos en qué lugar estuvo más o menos en qué este Hostos empezó como mencioné al principio en España del 1851 al 69 después se fue a Chile del 71 al 73 estuvo en Argentina bien poco tiempo del 73 al 74 eh estuvo en Venezuela del 76 en el 78 en Venezuela en Venezuela él se casó con Inda eh su madrina de boda fue Lola Rodríguez de Tío eh eh que estaba casada con eh eh no me recuerdo el nombre ahora era el apellido era Tío también eh el punto pues que eran intelectuales conocidos era una familia eh poderosa intelectualmente hablando eh ellos le pusieron a a su hija patria eh y pues sí eso es algo interesante el Lola fue la madrina de boda de Osto en Venezuela después de Venezuela eh eh estuvo República Dominicana que yo diría como que que es la época eh 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 más provechosa tratando de ver desde los ojos de Osto eh intelectualmente hablando eh para él por todo lo que hizo después está su segunda etapa en Chile donde él estuvo casi 10 años y fue uno de los peores momentos de su vida porque él tuvo una invitación de un amigo eh él era amigo del presidente lo invitaron para ir para allá porque le iban a dar una plaza importante de instrucción pública y cuando va para allá Chile se mete en una guerra eh con Paraguay y con otro país de la frontera no me recuerdo ahora mismo y y Argentina yo creo que era era una guerra entre tres países el punto es que cuando se acababa la guerra el gobierno que invitó a Osto hicieron un golpe de estado quitaron a ese gobierno y pues Chile no era como que el gobierno de progresista y de libertades que Osto estuvo en su primera etapa eh cuando llegó a Chile por primera vez y y pues eso fue uno de los procesos más dolorosos de Osto después de eh porque él estaba súper bien en República Dominicana y él movió toda su familia a su suegro a todo el mundo para eh Chile después de de Chile con 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 todo lo que empezó a pasar en la guerra hispanoamericana estuvo en el 1898 y finalmente sus últimos tres años que que estuvo en la República Dominicana del 1900 a al 1903 eh eh Osto eh vio la implementación de la ley Foraker y pues ya para 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 esa época pues Osto ya estaba completamente como que eh eh esa última etapa pues ya estaba al nivel de Betances pero pues en el sentido de que heartbroken ¿verdad? porque eh eh el paralelo en lo que yo siempre tuve como un ideal pues siempre estuvo en constante choque con lo que era la realidad y y pues esa realidad eh americana pues le 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 dio bien duro ok ok y te pregunto eh eh Eugenio María Adosto alguna vez estuvo exiliado de Puerto Rico o no él solamente no no venía porque estaba viviendo en otros países no que yo sepa él él nunca estuvo exiliado él simplemente se fue eh verdad yo uso este ejemplo siempre Jesús como que estuvo peregrinando como que 40 días en el desierto pues él estuvo 40 años peregrinando como que por los países eh hasta que finalmente pues regresó eh a Puerto Rico él nunca su mamá se murió bien temprano o su hermana no me recuerdo bien y su papá creo que fue su mamá y su papá duró muchos años pero él nunca pudo regresar a Puerto Rico para verlo otra vez y se murió ok le escribió una carta y como que ah se murió el viejo y como que ahí pero él no volvió a ver a sus papás ni ¿cómo fueron sus últimos años en estando en la República Dominicana ya habiendo pasado ese cambio de soberanía y como que él estaba pensando en aquellos momentos que él dejó que sabemos cómo él se sentía con todo lo que pasó en Puerto Rico él se sentía en cierta manera traicionado porque era como una él le llamaba en estas palabras no en el sentido de anexión de estadidad pero pero nos estaban anexionando pues a la fuerza porque estaban violando la personalidad jurídica de de los puertorriqueños y pues él usa por ejemplo en Madre Isla él usa argumentos de derecho ¿verdad? porque aquí llegaron y pues pusieron un gobierno militar no había derecho había corpus ¿verdad? había corpus pues yo te traigo ante el juez para reclamar alguna violación importante y eso normalmente pues es un principio fundamental que se trajo en Inglaterra y y en Madre Isla que es un tomo de su obra completa pues podemos ver un análisis de eso lo que quería que se respetara como que la personalidad jurídica que es la manera de los puertorriqueños o del pueblo como tal en vez de ser en vez de mirarlo como un montón de gente pues él pues veía a Puerto Rico como una persona y pues si lo ves como una persona pues tiene personalidad jurídica y pues tiene que respetar tiene que ser respetado de su derecho como que tienes que preguntarle qué es lo que quiere y pues los americanos tenían que respetar esa decisión pero pero los americanos pues no no respetaron esa decisión y por eso es que él creó la Liga de Patriotas y pues la Liga de Patriotas pues él era como que el independentista ahí como quien dice estaba Seno Gandía que en verdad era como que autonomista pero asimilista como que podía tirar para cualquier lado y estaba Gena que Gena fue de los que empezó en el partido revolucionario cubano y después se convirtió anexionista y pues ellos hicieron esa comisión de la Liga de Patriotas y pues ellos fueron a Washington cuando cuando pasó la guerra hispanoamericana se reunieron allá con McKinley como que con par de gente del gobierno de Estados Unidos pero nada pasó como que no pasó nada y hubo la invasión hubo la la ley Foraker y pues esa vida fue una vida de él llena de angustia pues porque Betancé Betancé pues Betancé se murió en 1898 ya había ocurrido la invasión pero se murió ahí sin acabarse el año y esas cartas de él esas últimas cartas de él pues a Octo y a Gena pues son de urgencia porque él está ya prediciendo lo que eventualmente va a pasar que Estados Unidos pues nos iban a tener como colonia y y pues ya nos tenían amarrados por las pelotas económicamente como quien dice que es un tema económico rápido pero Estados Unidos clandestinamente y después España le dio le dio permiso pues ya Estados Unidos hacía mucho comercio con Cuba y con Puerto Rico y pues ya tenía como quien dice amarrado a la gente aquí pues por eso fue que Betancé predijo pues que que si no recibíamos a los americanos con las armas pues que íbamos a ser una colonia para toda la vida porque pues nada vale cambiar una soberanía por otra pero no tenerla nosotros mismos y pues esos últimos años de octo pues yo diría que aceleraron su 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 desgaste que terminaron matándolo porque tampoco fue que él murió de 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 bien viejo como Betancé esa frustración fue un golpe tan fuerte para él que probablemente aceleró su saludable pues una persona idealista por más que tú lo quieras pues él se ilusionaba siempre y pues cuando uno lo lee uno lee sus diarios madre isla pues todos estos procesos donde donde él escribe estamos hablando de que te menciono ahorita que él escribió las lecciones de derecho constitucional pues que obviamente ahí o sea él habla de todo lo que tiene que ver con los principios los fundamentos de Estados Unidos y pues él pensaba pues que Estados Unidos pues pues nos iba a encaminar para liberarnos y y y darnos las herramientas para eventualmente ser eh un pueblo libre como quiera él creía en la independencia lo que pasa pues que ya decía que 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 simplemente pues nosotros no podíamos ser tratados como un rebaño de ovejas como que simplemente teníamos que que se nos tenían que dar a respetar y pues tenían que pedirnos eh nuestro consentimiento eh cualquier cosa que quisieran hacer con nosotros de cierta manera eh por ese lado me parece como que es es casi un debate en términos de que si si nos vamos por la vía o sea pensando en verdad si te vas por la vía de la revolución o si te vas por la vía de algún tipo de de plebiscito o algo así eh me parece que que es casi la discusión es casi en términos de cual tú piensas que es el camino más realista para Puerto Rico para aquella época ni 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 siquiera hoy en día pues la población estaba preparada para eso porque eso fue uno de los problemas o esto llegó aquí o esto estaba desconectado no había venido por 40 años no había participado de la política de aquí y pues él no recibió eh eh muchos oídos aquí en Puerto Rico que respaldarán lo que lo que lo que él estaba hablando o sea lo que quiero lo que quiero decir es que me parece que es un debate más en términos de de cuál tú pensarías que es la vía más realista para atraer la independencia si es mediante un proceso jurídico si es mediante la la revolución ¿entiendes? por eso es que uno es más como que radical y el otro es más eh más utópico o más idealista pero hoy en día pues pues o sea yo creo que ya nadie piensa como que en una revolución de de alma por ejemplo por lo menos en términos de de Puerto Rico y y Estados Unidos aunque Eugenio María de Osto pues pues siempre es un buen punto de partida en en estos de términos de de cuando estamos hablando eh de la autodeterminación eh de los puertorriqueños si no pero que en ese sentido digo que a lo mejor no o sea no estoy discutiendo que si él no era una persona idealista o algo así o no estoy discutiendo de las cosas pero que eh en términos de esta propuesta de él a lo mejor en el momento pues si lo era pero no necesariamente me parece como una propuesta utópica me parece como que él no 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 él le parecía que este era un camino más realista que una revolución armada no y y me parece como o sea en aquel en aquel momento eh bajo el cambio de soberanía era perfecto incluso verdad te hago la referencia yo no me recuerdo qué artículo era si el 11 o el 10 pero bajo la carta autonómica había un artículo que decía que cualquier cambio de la relación constitucional entre Puerto Rico y España tenía que ser consultado con el parlamento insular de Puerto Rico y pues cuando llegó el tratado de París España simplemente nos dio como botín de guerra y a nadie nos preguntó nada y entendí y llegó un gobernador general ese primer gobernador dejó el gabinete que tenía la la junta esa autonómica aunque mandaban los militares hasta que llegó el segundo militar y dijo espérate me cansé ya de esta junta no quiero bregar con ustedes y la desmanteló pero pero verdad se supone que nos hubieran consultado y en aquella época hubiera sido perfecto pero esto pues llegó un momento donde él estaba bien desconectado de la política ya partidista que había en Puerto Rico y pues ya con el cambio de soberanía también un poco anejado a la realidad porque los bandos que se formaron en Puerto Rico también estaban anejados a la realidad que estaba en Estados Unidos pero ellos no estaban tan intelectualmente hablando proponiendo lo que estaba poniendo los partidos políticos eran vamos a asimilarnos a Estados Unidos que ellos nos van a dar la ciudadanía y nos van a hacer Estado los federalistas pues eran un poco menos radicales y los republicanos de Barbosa pero ninguno de ellos estaba pensando como en Hostos denos una consulta vamos a escoger como que entre estadidad entre territorio incorporado o entre independencia porque también es importante aclarar que no se habían dado los casos insulares no se habían dado los casos importantes y pues no existía todavía eso de los territorios no incorporados como no se sabía que iba a pasar pues Hostos estaba diciendo mira vamos a hacer una consulta o somos Estado o nos convertimos en un territorio incorporado con mira a ser Estado o vamos a ser independientes simplemente yo no quiero que tú me trates como un animal yo no quiero eso es lo que yo entiendo pues que es algo bastante práctico y es algo bastante básico a lo mejor era algo radicado revolucionario en aquella época pero es algo bastante básico humanamente hablando no quiero que me trates como un animal dame lo menos que me merezco exacto exacto y algo que a mí me más allá del lado político de algo que lo poquito que yo he leído de sus escritos en verdad no me acuerdo cuánto he leído de él pero como que a través de los años lo que he leído de él me da la impresión y podría estar equivocado que él era una persona como medio depresiva yo pienso verdad usando la peregrinación de Bayoán que la leíste en la peregrinación de Bayoán he leído parte no me la no me quiero hacer aquí el más que leí la peregrinación de Bayoán pues en términos de género yo diría pues que que esto ya está adelantado a lo que le llaman al género del psicoanálisis pues esto es el primero que utiliza como que una novela semidiario de la vida de él donde él está completamente haciendo un psicoanálisis del mismo y entonces en la peregrinación de Bayoán hay momentos que él se va como que ultra deprimido porque va a haber un choque de los alter egos que él mismo creó como personaje dentro de la novela por ejemplo en la peregrinación de Bayoán tenemos varios alter egos tenemos el alter ego de Bayoán tenemos el alter ego del mismo como hosto tenemos el alter ego de Jesús y tenemos el alter ego del viejito que él se encuentra de vez en cuando especialmente cuando está en el barco y pues todas estas personas están constantemente como que peleando una con la otra y una haciendo cambiar a la otra en cuanto a la etapa de de madurez y por eso es que durante esos escritos especialmente la peregrinación de Bayoán pues tiene esas etapas como que depresivas y es porque está llegando como que a esa etapa donde una le está hablando a la otra por eso es que hay veces y pues por eso es que use el género del psicoanálisis porque lo podemos ver en las conversaciones porque tiene la conciencia con su razón o la conciencia con su corazón y desde diferentes ángulos o perspectivas a lo mejor desde la perspectiva de Bayoán que todavía como que no ha madurado un poco o a lo mejor desde la perspectiva de Marien que es como una fémina que él se inventa de las diferentes novias que él tuvo durante esa época pero que también es para darle significado a su arte el ego de Bayoán que 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 me vino madurado completamente y como que está desarrollando unos sentimientos pero después va a llegar otro alter ego que le va a decir como que mira como que tú tienes que pelear por tu patria como que tú no te puedes llevar por estas exaltaciones como que porque vas a perder el tiempo y tienes que concentrarte a otras cosas y pues por eso es que está como que esa dinámica pero es una pelea interna que él está teniendo constantemente o sea hostos por eso que no me he cansado de decir que es una persona sumamente complicada porque él mismo puede contradecirse como que tú estás leyendo un párrafo él dice algo y de la nada como que me siento de esta manera como que y se contradice él mismo y pues sí en cierta manera era un poco yo le llamo como que depressed o oscuro y maybe por eso es que que a mí me gusta pero también yo de la manera que también lo he categorizado porque era una persona que 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 sentía mucho como que tenía un alto nivel desarrollada sus emociones ¿verdad? yo creo que también está ligado paralelamente a su intelecto y ¿verdad? si tú si tú a esa edad tan temprana haces una novela como como la perenilación de Bayoam con un nivel de psicoanálisis con un montón de alter ego y todavía no han madurado completamente ni 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 intelectualmente porque eso fue al principio de tu vida pues imagínate como que lo que había eh allá adentro y volvemos todo esto fue autodidacta como que o todo él solo porque como te dije él él tenía eh o esto fue un mal estudiante o sea si tú me preguntas a mí o esto fue un mal estudiante porque eh o esto era un estudioso le gustaban los libros pero no le gustaba como que el régimen de de estar estudiando con los currículos eh la disciplina y pues por eso también en parte como que se dio de baja y no terminó de estudiar como que no necesariamente fue por la decepción que tuvo con todo lo que pasó como que perdón con los cambios de gobierno pero también era pues que que como educador y como intelectual eh pudiéramos decir que en términos de hoy en día se aburría fácil y y y pues era un mal estudiante a él le gustaban los libros pero él estudiaba a a la hora que él le diera la gana como que él no no y y y pues por eso es que o sea estudiar el cerebro de él o o la manera que pensaba eh 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 podemos estar toda una vida cualquier académico de diferentes enfoques estudiándolo y va a ser siempre eh interesante que nos podrías decir de su obviamente no se puede hablar de todo porque son muchos años de obra este de su de su pensamiento y su filosofía más allá de lo que de lo de él haberse acogido al craucismo y todo esto como que cual tú dirías que son como por ejemplo algunos puntos claves de su de su filosofía de eh bueno desde la óptica pues del derecho pues él va a usar el derecho como una herramienta para expandir eh eh su conocimiento en otras áreas la pedagogía la sociología la psicología la geografía la literatura y pues el derecho era como una herramienta para para expandir eh eh su conocimiento porque él iba a no tan solamente eh eh desarrollar una idea eh eh partiendo de unas normas que ya eran aceptadas en ese momento pero como él creía que la base era de la justicia pues él iba a siempre a querer ir eh eh queriendo abogar por 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 otras causas y y pues esa herramienta del derecho eh eh partiendo y teniendo siempre como base eh la sociología y la sociedad y la justicia pues iba a ir a desarrollando su pensamiento en las diferentes áreas por eso que dentro de la pedagogía pues él se inventa lo de las escuelas de la normal el instituto de de libre enseñanza ¿y qué son estas qué son estas escuelas? que si nos puedes hablar un poquito de ellas eh una eh eh escuela que 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 especificó con un currículo eh específico con 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 la mayoría con muchas materias eh desde un punto eh de vista pedagógico slash socrático ¿me entiendes? pues que 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 es tipo lecture que van a ir a lecture y y y tú tienes que copiar como que y y mantenerte al día pues Osto pues creó un tipo de 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 filosofía que se lo llama la escuela normal eh eh característico de él específicamente la UPI cuando empezaron aquí pues se usaba lo de la escuela normal pero pero este se dejó usar ok 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 eh y entonces eh sorry te te tú estabas hablando que él usaba él usaba la la esta base jurídica eh y como esa era tú dirías que será como su fundamento y de ahí entonces él iba expandiendo esos principios a otras ramas eh como la pedagogía por ejemplo el la usando las las escuelas normales pues como tú puedes usar el derecho pues cuando vas implementando tus cursos y pues vas desarrollando tu calendario porque esto otra cosa las escuelas normales eh eh particularmente eh estaban para desarrollar maestros como que futuro eh pedagógico verdad que esa es la característica principal de de cómo esto desarrolló sus escuelas normales y y y pues el derecho eh es la base de todo y y él la iba adaptando a todas sus materias a la psicología pues cuando hablaba de la psicología pues eh tú puedes ver maneras de cómo él usa el derecho para para hablar de la psicología o de la pedagogía de cómo había que enseñarle a los estudiantes o qué materia empezar dependiendo del grado eh eh cuando él está hablando de las lecciones de derecho constitucional por ejemplo pues él empieza primero hablándote de lo que es las ciencias sociales y por qué las ciencias sociales desde un punto de vista científico y como metodología pues pueden aportar mucho eh a otras ramas eh de las ciencias sociales y pues ahí después termina hablándote de las lecciones de derecho constitucional que las empieza él las divide en principio pero empieza desde lo más básico y lo va desarrollando y pues porque todo es de una base sociológica o de la sociología ¿verdad? por eso es que una de sus obras completas es la teoría de la sociología eh eh ¿verdad? que los grandes libros del son la moral eh la teoría de la moral la teoría de la sociología eh eh lecciones de derecho constitucional y la penigración de Bayoán esos son los más o menos los que se hablan pero hay otros como los dos volúmenes de Madre Isla están los diarios de de hosto hay uno que se llama la tela de la araña que fue el primerito que 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 le escribió estos incluso al igual que Martí pues hablaban como que de de astronomía como que cosas del universo como pues eh eh somos partículas universales y y ¿verdad? usaban unas cosas bastante eh avanzadas eh para su día pero que notaban pues que estaban bastante corrientes eh en las diferentes materias eh eh tanto de la ciencia pues ¿verdad? hard science como de la de la soft science ok eso como que derecho y sociología como que las bases de hosto tú corríeme si estoy equivocado por lo por lo que estoy escuchando de lo que me estás diciendo eh su básicamente él se estaba dejando aquí al mucho por por lo que hubiera sido la justicia y lo que hubiera sido eh no sé si la palabra correcta sería igualdad pero algo por esa línea de todo el mundo se merecen los mismos derechos este todas las personas se merecen que se respeten esos derechos y que se les hagan valer esos derechos eh o sea eso se está estirando a al derecho a la educación al derecho a uno poder determinar el el estatus político de tu país el el me parece no sé si esto y también lo del o sea o sea esto fue uno de los primeros feministas maybe como que no tan adaptado a los tiempos de ahora verdad siempre va a tener un grado de conservadurismo porque pues son los primeros feministas que hubo pero por eso es que tenemos diversos escritos de hosto hablando por ejemplo de la educación científica de la mujer por qué había que educar científicamente a la mujer por qué las mujeres debían de ir a las escuelas por eso él creó el instituto de 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 libre enseñanza y pues todo parte también pues de de unos principios básicos de igualdad que tienen su base como te mencioné al principio en el clausismo pero que se evolucionan a a temas de derechos sociología psicología pedagogía etcétera el macro macro de todo como que va a ser el clausismo y si lo miras en una pirámide pues debajo del clausismo derecho sociología y por ahí seguimos bajando como que a a otra área de estudio ok ok y entonces si fuéramos a hablar de 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 tu opinión y en parte también de las cosas que hizo y eso como que no todo puramente sería tu opinión obviamente pero como que el cuál fue el impacto de Hostos el legado de Hostos que que yo creo que de verdad que yo no me atrevería a a decir que Puerto Rico todavía ha disfrutado una una época donde verdaderamente le hayamos dado un tributo al legado que verdaderamente se se merece Hostos yo creo que en ese aspecto pues República Dominicana le ha hecho mucha más justicia al nombre de Hostos que nosotros pero volvemos a lo mismo pues Hostos pues él en sus escritos y en sus cartas él le decía a sus hijos mis dominicanitos porque pues nacieron allá pues crecieron muchos años allá y él le decía mis dominicanicos como que por ejemplo que no se mudó a Chile la segunda vez él como que mis dominicanitos como que eh eh están locos eh por volver a a Puerto Rico tú te quedas como que eh eh guau él le decía así a sus hijos pero pues vivió allá y pues yo pienso que aquí en Puerto Rico porque aquí sí hubo un auge como que en los 1920 sus hijos como que eh pasaron mucho material de las cosas que habían dejado y pues se pudieron hacer las obras completas pero en los 1920 finales del 20 y principios del 30 aquí hubo un auge con Hostos especialmente con un juez que se llama el juez Emilio Toros Cueva pero eh todo era desde una perspectiva americana como que trataron de americanizar a Hostos y como que por eso es que tú puedes escribir o leer por ahí a veces como que ah Hostos era estadista no es que puedes confundir a Hostos como estadista por su gran conocimiento de las instituciones americanas por sus vallas de cómo funcionaban y después su desilusión y eh eh por su prueba de la libertad eh de la autodeterminación y pues obviamente si los puertorriqueños creían en la anexión pues eventualmente eh eh él aceptaría después que se respetara la decisión del pueblo él mandó a sus hijos incluso a a el hijo mayor de él se dio de baja del instituto militar de España así porque sí como que le creó le creó mucha angustia a Hostos y después Hostos como que le dijo mira vete a West Point como que vete y y el mayor se fue a estudiar a West Point como que se graduó de West Point y los otros pues no me recuerdo bien de de donde eh se graduaron que pues verdad y pueden podemos ver también eh contradicciones pero él lo decía claro como que él estaba claro el inglés va a dominar el mundo eh ya sea por los ingleses o por los o por los americanos este y pues hay que aprender inglés y y vete a estudiar como que a a West Point pero lo de West Point también es que irónicamente pues Hostos quería ser militar y y él le reprochó toda su vida a su papá que me hayas obligado a estudiar abogacía cuando yo quería ser militar y después él le dijo a su hijo que estudiara militar es como que hiciste lo mismo que tu papá pero sí y esto también y el hijo también se dio de baja de la universidad que también está interesante Dios termina se dio de baja de 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 la de España sí y pues es verdad volviendo a tu a tu pregunta del legado pues yo pienso que que su legado es grandísimo su obra su nivel intelectual verdad para ser una persona completamente autodidacta sin un título a diferencia de otros grandes pensadores a diferencia de Betance que su doctorado el de medicina fue de París que en aquella época París era la cúspide de los estudios de medicina y y y verdad dentro de las obras completas de los estudios académicos de los escritos académicos de Betance pues hay una tesis del aborto natural que él hizo verdad y él tiene su título de de medicina y pues para ser una persona autodidacta pues o sea el legado de Osto y por eso que en una conferencia panamericana en el 1930 y pica pues lo apoderaron el ciudadano de América y y pues por eso es que después Pedreida escribió esa primera obra de Osto pequeñita que se llama Osto Ciudadano de América y es que pues que el legado de Osto en las Antillas y y y en los países que que fue es grandísimo sí pero aquí en Puerto Rico pues todavía pues pero eso tiene que ver mucho con la americanización y con todo lo que busco la educación pero aquí pues hemos aprendido como que apreciar toda la grandeza porque soy yo o sea yo llevo años ya yo empecé en el 2013 yo voy a cumplir ahora 10 años estudiando a Osto y yo como quiera todavía me sigo impresionando con cosas que yo descubro de él todavía con cosas que leí que me vi cuando leí la primera vez no me llamaron la atención pero ahora me llaman la atención por por aquí oye razón porque es para toda una vida como que y por eso es que el legado de él para mí ¿verdad? Osto puede ser mi favorito yo soy Osto como que el más el más es el más que yo sé el primero que que yo me aventuré y es el primero que me llamó la atención ¿verdad? por 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 eso del título y y y porque fue una persona completamente autodidacta sí no definitivamente pero pero también yo creo que a lo mejor se parte de 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 porque a lo mejor él no se le da no creo que sea la 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 razón más grande ¿verdad? me parece que la americanización tiene mucho más que ver con eso pero parte también probablemente a lo mejor el hecho de que él no llegó a pasar tanto tiempo en Puerto Rico después de la niñez a lo mejor tiene tiene algo que ver con eso porque si tanto de su si tanto de su obra fue académico y en Puerto Rico no la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir pues a lo mejor no había no 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 sé si estoy correcto en esto a lo mejor aquí no había tanta conciencia de 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 su figura y de de su importancia aquí en Puerto Rico porque él no estaba aquí hablando con la gente ni nada no y no tenía y no estaba publicando y no estaba publicando artículos como que aquí como otra gente como Valyorotti o como Luis Muñoz Rivera o o como Manuel Fernández Junco y todas estas personas que 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 ya pues publicaban revistas como el Buscapié o Alejandro Tapia Rivera que que publicó una revista para para el bello sexo femenino donde publicaba cosas eh pues eh también por eso en parte eh yo no se le conoce eh eh y no se conocen mucho las cosas que publicó o las cosas que escribió porque pues tuvieron que venir sus hijos eh verdad entregar materiales que tenían para eventualmente en 1939 pues hacer la primera compilación de 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 las obras completas de él que que hubo ok ah bueno interesante eso pues si no como que lo digo porque eh como lo digo no no quiero minimizar obviamente el impacto y la obra de de Hostos este siempre ha sido una persona que que eh como casi de los próceres es uno que siempre como que por alguna razón eh siempre como que me y no sé ni por qué nada más así por lo poquito que sabía como que siempre es alguien con que eh de cierta manera como que me no quiero decir que me he identificado con él pero como que yo como que ese tipo como que me me parece como alguien que hubiera sido no sé a lo mejor un pana o algo así eh si hubiera si hubiera vivido en la misma época verdad eh pero eh también lo digo porque me gusta como que yo veo mucho aquí yo siento que ya he dicho esto en par de podcasts maravilla la gente si lo han escuchado todo y me escuchan que me estoy repitiendo como que también me gusta ser un poquito justo como que el puertorriqueño con la gente como que aquí se ha tirado mucho como que al piso a los puertorriqueños y en términos de cuando estamos hablando de profesores puertorriqueños y pues particularmente ahora de Hostos como que si se habla de que los puertorriqueños no saben mucho de él o algo así pues también yo creo que es justo decir que pues en una época donde no mucha gente sabía leer y escribir la la probablemente en la memoria popular Hostos no fue a lo mejor una figura muy importante entre los puertorriqueños de aquí porque no tenían no tenían manera de de saber de él porque él no estaba aquí so como que no sé me parece me parece un poco interesante eso una persona que se preocupaba tanto por el bienestar de Puerto Rico y por y por el futuro de Puerto Rico y por la gente de Puerto Rico y todo eso pero también a la misma vez no no fue el único me imagino que fue por otras razones pero tampoco pudo estar mucho tiempo en Puerto Rico sí pero también es algo bien triste en la historia de Puerto Rico que muchas personas muchos de los puertorriqueños que se han preocupado por Puerto Rico no pudieron pasar tanto tiempo en Puerto Rico y y verdad si tuvieron oportunidad de de volver como ya están pues betánse como que set en los sitios que estaban pues no iban como que a volver para 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 eventualmente como que que los volvieran a desterrar o o o pasar a eh algo así se quedaban por allá pues por eso betánse se quedó completamente eh allá eh el baby que que mencioné al principio bien al principio que murió pues en Chile eh y esto en verdad también era un cosmopolita como que él llamaba patria como que a todos los países que él iba y como que se entregaba eh de la misma manera solo que pues siempre iba a tener a Cuba y y a Puerto Rico presente eh eh en cualquier país que que fuera sí sí no y a mí me está bien interesante en en la historia de esos años la 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 conexión entre Puerto Rico y Chile eh porque mi papá es chileno y y entonces como que yo no sé casi nada de Chile en verdad yo nunca he ido yo no conozco a mi familia chilena ni nada pero el hecho de que como que en ese periodo de tiempo Chile sigue sigue como apareciendo como que como una como una una parte importante en la historia de Puerto Rico como que es algo que siempre me ha interesado de esos viajes de hostos a Chile eh de Segundo Ruiz Belvic de como que es algo que siempre como que me ha llamado mucho la atención eh o sea lo que hay en general de hostos pero porque en aquella época donde él fue por primera vez a Chile como que Chile de todos los países de América del Sur como que era el que más estaba viviendo pues esa experiencia de de como república dentro de de lo que se conoce que es el constitucionalismo liberal pues que es un gobierno republicano como que con un ejecutivo legislativo judicial principios de democracia libertad de expresión pero Chile andaba por esa onda en esos países como que era el más que estaba viviendo esa experiencia en aquella época y y pues por eso es que es bien interesante por eso es que Ruiz Belvic se fue para allá y fue el primer sitio donde fue para abogar por el partido revolucionario cubano y y pues por eso fue que hostos lo escogió por como primera como primer lugar eh eh para aventurar sí este nada eso está en verdad esta historia está eh súper interesante todo eh una una última pregunta que te quería hacer si alguien quisiera eh saber más de de hostos de de su vida de sus obras que tú como tú que tú le recomendarías a alguien para empezar a conocer eh de la vida de hostos mira este eh pueden eh hay pueden todavía conseguirse en diferentes lados las versiones déjame enseñarles aquí un momento como que para para que las vean eh estas ediciones de de la OPR como que y hay algunas ediciones como las de Madre Isla que son difíciles de 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 conseguir pero esta edición es delito delito gloriarle a la OPR por aquí pueden empezar leyendo de 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 Eugenio Marea de Hostos y pues puedes conseguir la de Sociología la Paraligración de Bayoán alguno que otro diario eh y también hay muchos libros de eh de Hostos como que eh yo tengo dos o tres como que tengo este eh tengo este han escrito eh diferentes cosas de de Hostos tengo este también yo tengo uno de la de la eh tengo uno de eh de la Liga de Patriotas tengo este espérate este todavía lo pueden conseguir por ahí que que fue como que el que escribió eh Pedreira que que es como que el principio el primero y pues puedes conseguir como que material para para leer de Hostos también eh te pueden meter y les voy a confirmar ahora a Biblioteca Miguel de Cervantes y es como que una biblioteca virtual y tú te metes ahí se llama eh eh ser doble puedes ponerle pueden ponerle en Google así mismo Cervantes eh virtual punto com y y ahí tú pones en el search Hostos buscas en la categoría de Hostos como autor y te van a salir un montón de cosas inclusive va a bajar en PDF maybe te pueden salir otras obras completas de otro año maybe temas o tomos que publicaron bajo una edición de obras completas pero no la pero no están bajo la nueva eh de la OPR puedes conseguir un montón de cosas eh que hayan escrito de Hostos eh no tan solo los tomos cualquier ensayo o o cualquier cosa www.cervantesvirtual.com ponen Hostos le dan a le va a salir una como que Hostos para darle como autor todo lo que le haya escrito y te van a salir un montón de cosas y le vas dando algunos te van a salir para que le descargue al PDF y otros te van a salir para que lo leas de ahí mismo como que del site HTML y pues si no si no eh lo que compran verdad un libro físico y que se yo pues pueden comenzar por ahí por por cervantesvirtual.com que por ejemplo cuando yo no conseguía algunas obras completas eh pues yo iba ahí pues y lo iba leyendo de de ahí de 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 virtual virtual super cool eh y entonces eh pues hablanos un poquito de 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 lo que tú haces de tu y dónde te pueden dónde te pueden encontrar eh en las redes ese tipo de información este pues me pueden conseguir en Instagram en lo chévere del derecho eh eh yo tengo un podcast pero eh es semi podcast y y más como un eh un database de historia y y y derecho yo amo la historia ¿verdad? y también eh soy abogado y pues me pueden conseguir en Instagram eh en Facebook y y y también me pueden conseguir en caprioni.fm que ahí es donde está eh lo chévere del derecho podcast eh me pueden conseguir también todas las plataformas y hace un poquito hice un episodio antes que explotara eh todo esto como que del sistema de salud pues hice un episodio eh acerca del sistema de salud unas leyes que que invalidaron que aprobaron este bajo el gobierno de Wanda y Enrique importante para el derecho a la salud y el impacto de de la junta y pues si les interesa los invito a que lo escuchen y eh fue con un doctor y y y pues lo que hacemos en general abogar por un sistema de salud universal y y discutir eh los problemas en general es que que pueden eh eh seguirme en las plataformas la mayoría de las cosas que yo hablo pues derecho constitucional y cosas de historia de Puerto Rico o de Estados Unidos eh verdad que también pues pudiéramos decir que soy un semiesperto de 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 historia de de Estados Unidos y de verdad que los quisiera invitar pues que verdad que se aventuren como que a a querer aprender eh eh de Hostos eh eh ya o sea pueden empezar eh por cualquier cosa por tratado de la moral por la sociología por la por la perineación de Bayoán pero que que se aventuren como que porque eh Puerto Rico necesita esto eh 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 pueden empezar por lo básico también hay un librito que se llama por ahí Hostos para todos los días como que tiene una frase de Hostos eh para todos los días puedes empezar por eh por eso eh porque Hostos es una persona sumamente eh eh importante y y verdad es importante que creemos conciencia eh de de todas estas personas porque a veces nos preguntamos si nosotros estamos pasando por por momentos difíciles eh a veces pues pues por ejemplo yo me encuentro deprimido y pues por ejemplo leo a Betance o leo específicamente algo que que está pasando hosti digo puñeta este esta gente como que o sea están pasando por cosas peores o o por angustias peores a las que yo estoy viviendo eh ahora mismo como que no deja de estar quejándote como que no seas tan como que eh como quien dice deja de estar eh no quiero usar el término llorar porque o sea si puedes llorar pero pero tú sabes como que deja de quejarte como que esta gente de verdad como que fueron desterrados hosti estuvo por ahí como que vagabundeando no vagabundo pero este por ahí por los países sin venir a Puerto Rico eh hosti por ejemplo nunca fue a Cuba nunca tuvo la oportunidad de ir a Cuba simplemente la vio una vez que pasó por el barco y esto nos ayuda a crear conciencia y a tratar de ponernos en sus zapatos para verdaderamente saber eh qué opciones eh pudiéramos tener eh en un futuro sí no definitivamente eh la historia de familia historia eh sirve por demasiadas razones tú sabes pero para si nada más para para contextualizar el presente mejor y y te da una mejor perspectiva de las cosas que están pasando eh nada Carlos este gracias por sacarle tu tiempo para estar aquí con nosotros este esta historia es súper interesante eh así que nada con eso después podemos planificar como que hablar algo como que más de hoste específico como que el tema de la mujer como que o hoste como como abogado nada más o como que sociólogo o pedagógico como que podemos hacer como que diferentes cosas que aquí a las órdenes como que lo que se te ocurra definitivamente definitivamente este de verdad gracias por sacarle tu tiempo este gracias a todos por por haber escuchado este episodio espero que les haya gustado si les gustó obviamente dale subscribe dale like este si busquen las páginas de de Carlos también y denle follow ahí en todas las plataformas también todo eso nos ayuda para poder pues este verdad seguir haciendo este trabajo así que nada este con eso los dejo buenas noches bueno no yo siempre tengo también la de decir buenas noches siempre buenos días buenas tardes y buenas noches pues si la gente lo está viendo a la hora que sea si lo están escuchando al mediodía van a estar pero que carajo buenas noches pero nada hasta la próxima nos vemos nos vemos gracias y y Gracias por ver el video